La Tierra te cura, donde la naturaleza se manifiesta a través de las plantas y hierbas para proporcionarnos bienestar y salud para una vida sana. La Tierra te cura, un programa conducido por la enfermera y terapeuta Alicia Cuellarreyes, tratando temas de la herbolaria tradicional. Véalo todos los viernes por imagen y política. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, un programa de la Tierra te cura desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Bueno, aquí es la terapeuta, enfermera Alicia Cuellarreyes, es cabo de sanidad, pues nuevamente con ustedes. Quedamos sobre la hepatitis A y la hepatitis B la semana pasada. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la D. Esta también es viral y esta también se contamina. Se contamina igualmente, si han estado contaminados con hepatitis B, es más fácil contaminarse. También se encuba entre de un mes a seis meses y presenta fiebre, dolor de cuerpo, como cualquier otro tipo de enfermedad así común. Entonces puede ser confundible, tiene que ir a su médico, tiene que pasar a revisión, un examen de sangre. Porque también eso se contamina a través de las máquinas de afeitar, también puede contaminarse con agujas que hubieron tatuajes o que inyectaron a otra persona. O un cuchillo que acaban de cortar una naranja y se lastimó a la persona, viene la otra, también se corta y pues ahí viene el problema. Por el acto sexual, por fluidos, en cambio la A es por alimentos y esta no, esta otra es por transfusión y puede estar hasta tres, seis semanas vivo el virus y no mueren. Igual en la hepatitis E y la verdad pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos también la NASH, que le llaman, osteopatitis no alcohólica, esta que no es de alcohol, que no es porque sean, es un hígado graso, por eso también les puede dar, que no son alcohólicos. Y es un término utilizado para descubrir una acumulación de grasa en el hígado también. Bien, pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tener una alimentación sana, porque también nosotros si no nos cuidamos, pues no podemos continuar pues con una mejor vida, ¿verdad? No podemos disfrutar de las cosas buenas que Dios nos da. También pues aquí tenemos la hepatitis C, pues también tenemos ese problema, igual también es viral, la VHC, que es hepatitis C. También tenemos, es lo mismo, se incuba, da fiebre, pero durante ese lapso la persona también es contaminada, se contamina por acto sexual, por todos los fluidos, por cortarse con algún otro metal que haya sido contaminado por la otra persona que quedó recibido de sangre. Y puede ser tan mínimo, un piquete así con una aguja y nosotros pensamos que no pasa nada, sí, sí pasa y hay que cuidarse siempre cada año. Yo les recomiendo que se hagan un estudio y la verdad para que sepan cómo andamos, porque la verdad como a veces nos gusta echarnos la copa o divertirnos y no queremos tomar el medicamento, pero pues yo creo que sí, ustedes tienen que empezar a cuidarse, ¿verdad? Bueno, pues aquí también tienen que pasar a su médico para que ustedes también tengan un tratamiento y tengan también, puedan prevenir antes de todo. Bueno, pues continuamos aquí con las promociones de Curali, de la clínica Curali, pues los compuestos de hierba, las cremas, los té, vapores de hierba, los masajes, las terapias. También ahí en Días Mirón 317, pues nos pueden encontrar, Zona Centro, Coexacoalcos, Veracruz, México. Y bueno, pues esto es un anuncio que también nosotros les damos, gracias a ustedes, al público en general, a nuestros patrocinadores, a los jefes, al licenciado Susana Rosado, a la doctora Tere Rosado, al ingeniero Pepe Arana, que pues hacen el favor de apoyarnos, dirigirnos, porque pues nadie nace sabiendo, ¿verdad? Y gracias a ustedes, estamos cumpliendo cuatro años, la verdad, y pues nos da mucho gusto, y pues este es el programa por hoy, y nos estamos viendo pues para la próxima. Dios nos los bendiga, y deseemos una información más profunda de otras cosas para la próxima semana. Bueno, hasta la próxima. La Tierra te cura, donde la naturaleza se manifiesta a través de las plantas y hierbas para proporcionarnos bienestar y salud para una vida sana, La Tierra te cura, un programa conducido por la enfermera y terapeuta Alicia Cuellar Reyes, tratando temas de la herbolaria tradicional. Véalo todos los viernes por imagen y política. La Tierra te cura, ¿verdad?